Bueno, el Intendente Llamosa estuvo en esta conferencia, ¿y qué dijo Martín? Bueno, por un lado, anuncios importantes. Por el lado de la vacunación, anunciaron que se va a vacunar de lunes a lunes. Esto siempre atado a la disponibilidad de vacunas, pero esa es una muy buena noticia. Además, se anunció una ampliación en las cuestiones de los testeos y además la inversión en nebulizadores para comenzar con tratamientos en domicilios con ibuprofeno inhalado, para tratar de evitar que pacientes que están cursando la enfermedad tengan que requerir una internación. Por un lado, esos anuncios. Por otro lado, las restricciones que pueden venir, lo que puede adoptar la municipalidad y un tema sustancial, restricciones que tienen que venir de la mano de las sanciones. En relación a lo que tiene que ver con las decisiones de avanzar, primero, no se trata de una decisión personal. Nosotros venimos trabajando desde que se inició la pandemia con un equipo que me asesora, que nos asesora en conjunto con el Ministerio de Salud de la provincia. Escuchamos a todos los actores y sobre esa base trabajamos y tomamos finalmente la decisión que en este fino, cada vez más fino equilibrio, muchas veces casi imposible llevar a cabo entre la cuestión sanitaria y la cuestión económica en función de los parjuicios tan graves que se generan como consecuencia de la pandemia. Nosotros siempre hemos planteado que nuestra prioridad fue y será el cuidado de la salud y garantizar la asistencia de todos los vecinos y vecinas de Río Cuarto, sin dejar de lado la protección del comercio y de las actividades laborales. Pero, naturalmente, en relación a cómo seguimos adelante, es la decisión que vamos a tomar el día de mañana. Y claro que en cuanto a tu primera pregunta relacionada con la actividad comercial y también el control fundamentalmente, es clave, y lo hablábamos antes de ayer con los intendentes y con el gobierno y el ministro de gobierno de la provincia, no sólo la pata de la seguridad, la policía, sino también de la justicia. Es fundamental la actuación de la justicia que acompañe este proceso y que sea parte de la mesa de las decisiones y de la acción. Fíjense, las últimas semanas, cuando la decisión judicial de avanzar con imputaciones, incluso detenciones de aquellas personas que no cumplían, entre otras cosas, con fiestas clandestinas, eso generó un efecto donde vimos reflejados, sobre todo en los últimos fines de semana, mucho menos fiestas clandestinas en la ciudad. No va a ser suficiente si además no hay una conducta como la que hubo en las últimas semanas y por eso lo destaco de la justicia en ir y fastidiar el incumplimiento de la ley como ha sucedido. Eso creo que nos va a ayudar, indudablemente, no sólo va a ser una tranquilidad para todos los que mayoritariamente están cumpliendo y que van a seguir cumpliendo, porque Río Cuarto, y esto hay que destacarlo, ha sido una de las ciudades que más han cumplido las medidas restrictivas en cuidado de cada uno de nosotros, en cuidado de un ser querido, de un familiar, de un amigo, del padre, del hermano. Y por eso, mi último mensaje es, primero, las condolencias a aquellos que han perdido un familiar. Y también el acompañamiento y el apoyo a aquellos que le están pasando mal. Y hace muchos días que están internados y realmente son situaciones muy críticas, muy difíciles. Por ellos y por el esfuerzo que están haciendo nuestros médicos, tenemos que cumplir las medidas, cuidarnos, usar el tapabocas, mantener la distancia, aún estando vacunados, aún habiendo tenido el virus.